Es una película profundamente revolucionaria, se llama Bichos y es de Walt Disney. Son unas hormiguitas que traen toditos los altamontes, abusan, las atropellan, las despidan la comida, despidan cada vez más alimento, y hay un día que ya no pueden las hormiguitas, ya no pueden, están trabajando todo lo que dan y una se para y les dicen, oigan, somos mayoría, sí, sí, pero no nos distraigas porque tenemos que acabar, oigan, es que somos mayoría, sí, sí, pero monta a trabajar que no vamos a terminar. Es que somos mayoría, no se paran, le dicen, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué somos mayoría? Eso, contémonos si somos más que los altamontes. Ah, tienen razón. ¿Y eso qué? Como eso que nos organizamos, enfrentamos a los altamontes y nos los juntamos de encima. Se organizan, enfrentan a los altamontes, final de mes, ¿les suena de algo? O sea, 117 millones de mexicanos, no puede ser. ¿Cuántos sonoreces son? No tengo ni idea. Pero padres, si es un animal, va a poder más que todo el pueblo de Sonora, ya lo dije. Es hasta matemático, es hasta aritmético, qué matemático, aritmético. Están todas las condiciones dadas. El pueblo está harto. El cansancio es enorme. La frustración es absoluta, pero tenemos que convergir eso en fuerza de transformación. Tenemos que demostrarle a la gente con el ejemplo, con el ejemplo, que sí hay salida. Que sí podemos construir un país de oportunidades para todos. Que sí podemos poner de pie un país que está de cabeza. Y es nuestra gran oportunidad y nuestra gran responsabilidad. Quienes quieran luchar, aquí tienen un espacio.